... ...esta ocasión la presentamos bajo el título por una mayor participación ciudadana. Desde el grupo de concejales del Partido Popular de Linares estamos plenamente convencidos y entendemos que la mejor y la única forma de gobernar una ciudad, lógicamente, es contando con la ayuda y la colaboración de la participación ciudadana. Las mujeres y hombres de Linares tenemos mucho que decir sobre las políticas que se llevan a cabo desde el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento. Todos somos ciudadanos de Linares y todos tenemos derecho a contribuir por un Linares mejor. Por ello, presentamos bajo este título por una mayor participación ciudadana una moción en la que planteamos, en primer lugar, algo que entendemos que es un pilar fundamental y algo necesario para nuestra ciudad. Y es que se elabore y se diseñe y finalmente se ejecute un plan integral de barrios que atienda a las necesidades más urgentes y a las reivindicaciones históricas que se vienen haciendo desde los muchísimos colectivos vecinales de nuestra ciudad. Es un instrumento que ha de dar respuesta y solución a problemas tan urgentes, tan históricos, como pueden ser el asfaltado de las calles y barrios de nuestra ciudad, el mantenimiento de los parques y jardines, la escasez de alumbrado público, la seguridad ciudadana. En definitiva, problemas que el ciudadano de Linares encuentra día a día en su barrio. Para llevar a cabo este plan, este ambicioso proyecto, cuenta el ayuntamiento con un instrumento que es fundamental y del que se ha olvidado por completo allá hace prácticamente ya casi dos años, dentro de poco ahora dos años, que se inicia esta legislatura. En concreto, de lo que os voy a hablar ahora, se aprobó el 20 de octubre del 2015, hace más de un año y medio, la creación del Consejo Local de Participación Ciudadana. Pues bien, este Consejo Local, que preside el señor Robles, que a su vez es concejal de obra, lo digo por lo del plan integral de obra de barrio, pues ni tan siquiera, no es que no se haya reunido ni una sola vez, es que ni se ha constituido. Exigimos, por tanto, a su presidente, al señor Joaquín Robles, que proceda con la mayor urgencia y celeridad posible a la constitución de este órgano consultivo, que sin duda supone dar cobertura y voz a los colectivos de la ciudad de Linares. Con ello demuestra, el ayuntamiento cuenta con un total de diez consejos locales de participación ciudadana y tan solo se han puesto en marcha cinco. Dos de ellos los preside el señor Joaquín Robles. Sin embargo, esto demuestra, por no decir la escasa importancia y la poca consideración que tiene el Partido Socialista, el equipo de gobierno socialista, hacia la voz del ciudadano de Linares. Sin embargo, el Partido Popular de Linares ha mostrado desde hace ya tiempo todo lo contrario, que atendemos al ciudadano de Linares, que escuchamos su voz y que acogemos sus reivindicaciones y que procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, darle solución. Y para mostrar un botón. Todos sabéis, porque fuisteis testigos, cómo hace dos años pusimos en marcha, hace tres, antes de las elecciones de mayo del 2015, cómo pusimos en marcha una campaña bajo el título Miles de pasos por Linares, me mudo a tu barrio. Nos recorrimos todos los barrios de Linares que podéis ver en este mapa. Todos los rincones de Linares, uno a uno. Y fuimos capaces de hacerlo porque nos guiaba la ilusión y las ganas de trabajar por el bien de nuestra ciudad. Y tan es así que esas reivindicaciones nos llevaron a marcar y a plantear en nuestro programa electoral, en su página 74, la necesidad de elaborar y ejecutar un plan integral de barrios. Porque observamos en esa campaña de miles de pasos por tu ciudad que todos los colectivos, todos los vecinos de Linares, tenían un denominador común. Las quejas eran comunes en todos. Falta de iluminación, falta de seguridad ciudadana, escasez de alumbrado público, falta de mantenimiento del mobiliario urbano, de los parques y jardines. Y de alguna manera lo que pretendemos es no solo cumplir nuestro compromiso electoral, que es importante para que se dé mayor credibilidad a un político, sino que además lo que pretendemos es servir de instrumento de canalización, ya que no lo hace el señor concejal de Obras y Participación Ciudadana, el señor Robles, pues servir en aquello que fallan los que gobiernan como oposición al ciudadano a través de la segunda campaña que hemos puesto en marcha. Bajo el título Somos tu altavoz. Todos la conocéis, la pusimos en marcha tan hace poquito tiempo que en el pasado pleno, por primera vez, y aquí lo podéis ver también, todos los concejales del equipo del Partido Popular, todos y cada uno de los exconcejales, intervenimos en ruegos y preguntas, trasladando al alcalde y al equipo de gobierno reivindicaciones, problemas, que todos los ciudadanos de Linares a través del buzón que hemos puesto en marcha nos trasladaron. Que dicho sea de paso, a día de hoy no han encontrado ninguna de ellas respuesta alguna. Yo, en definitiva, en esa moción lo que exigimos del equipo de gobierno municipal es que se elabore y se ejecute un plan integral de barrios que además cuenta con los dos instrumentos, el señor Robles cuenta con los dos instrumentos que son necesarios para ponerlo en marcha. Primero, un consejo local que únicamente tiene que constituirlo y reunirlo y empezar a andar y segundo, en el aspecto económico y financiero cuenta ya con el dinero, señor Robles. Cuenta, y usted lo sabe, que gracias al gobierno central de Mariano Rajoy Linares va a contar en breve con la mayor financiación posible para un municipio que es la cantidad de 10 millones de euros y que de esa cantidad usted, señor Robles, como concejal de obra de servicio y de participación ciudadana podrá detraer la cantidad que entre todos los que integran ese consejo local de participación ciudadana consideren y estimen conveniente para llevar a cabo y para ejecutar ese plan integral de barrios. Por tanto, insisto, póngase usted, señor Robles, remánguese póngase mano a la obra ya que es concejal de obra y atienda a sus vecinos y ciudadanos que por ello también es concejal de participación ciudadana. y por... Gracias.